Pero bueno, este chico me llamaba por teléfono hace un momento, nosotros estábamos justo en un lugar medio alejado para entrenar, me decía que... Digo, Paragua, ¿dónde está? Caruso, sí. Habla, Gómez, no importa, ¿no? Digo, Gómez, por decir Gómez. Digo, bueno, Paragua te espera, aparte juega bárbaro. Y digo, venite, pero acá... Hoy no puedo ir. Pero Caruso habla. Sí, Caruso, sí. ¿Qué te pasa, Paragua? Mañana te digo, pum, me corta. No. Pim, 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 me fastidio. Al segundo idioma es el mismo. Hola, Caruso. Sí, gracias, Paragua. ¿Qué te pasó? Hoy no puedo ir. No, 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 pará, escuchámonos acá. No, no, Caruso habla. ¿Sos Caruso? Sí, viejo. Pero soy Caruso, no soy sordo. Escuchá, ¿qué te pasa? No, no puedo ir. ¿Por qué? Después te cuento. Pum, 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 otra vez. Me murió el loco. Y te digo, no, es algo que jugábamos un partido clave, en ese momento la íbamos primero. Entonces me voy a llamar, y dije, está bien, hombre, te me cagas. Dije, no, escucháme una cosa. No, 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 más bien, nada, nada. Te espero acá. No, pero no, te espero acá. Te espero acá, no importa. Vos vení. Llegás a las 11, a las 12, a las 3 de la tarde, no importa. Vení, pero vení. Bueno, lo esperé. Tenía un falco como los pica piedra. Claro, no, no, le faltó en la pedalera, le faltaba toda su chapa. Ponía el pie, lo sacaba y frenaba con el pie. Así que imagínate lo que era el falco que tenía. Cuando ya con el falconcito así. Digo, ¿qué haces, paraguas? Hola, Caruso, ¿cómo te va? Digo, bien. Digo, ¿cómo estás? Bien, bien, pero mal. Digo, bueno. Ahora te digo la verdad. Y digo, más bien, decime la verdad. ¿Qué? Dice, llegó tarde y si no volvió, ¿por qué? Tenía hambre. Oh, no, claro. Te mató ahí. Te mató ahí. Te mató ahí. Te mató. Yo me reía y le digo, pero paraguas. Hubieras pedido, le pedíamos un viático, le pedíamos a los dirigentes. Claro. O te hacíamos una corredita y te dábamos la guita. Digo, ¿pero qué tiene que ver? Digo, que tenías hambre ayer la tarde. Digo, este está loco. Digo, se me enloqueció. Me dice, tenía hambre. Digo, y me comí el gallo que me despertaba a la mañana. Lo miro. Lo miro. Escuchá. Vamos, abuelo. Vamos, abuelo. Vamos, abuelo. ¿Qué va a ser el caruso? Escuchá, porque le pregunto yo. Digo, ¿pero cómo usted? Digo, si el gallo me despierta a seis de la mañana y nosotros platicamos nueve para nueve y media. Entonces tenía tres horas de viaje. Venía perfecto. Y le digo, ¿en serio? Pará vos así. Digo, bueno, te voy a comprar un cucú, pero le digo, te voy a comprar una madera. Se me acabaron de levantar. Y fui a la casa. Fui a la casa. Claro, ¿qué querés? Pobre santo de vida. Claro. Viste. Y después sale la propaganda. ¿Viste que sale la propaganda de una cameta del gallo que la ataban a la mañana? Sí. Una, no sé qué cameta era. Una, que la hicieron la propaganda después. No sé si la han inspirado ahí. Y le digo, bueno. Dice, por lo menos hoy se hace una propaganda. Qué hermosa es la B, ¿eh? Las anécdotas.